Estamos en Tropical Ford con el vehículo más recomendado, el 2017 Ford Edge con 0% de interés disponible. Opciones como motor EcoBoost, Bluetooth, cámara de reversa y más. Menciona este anuncio cuando nos visite y recibe hasta mil dólares adicionales de Tropical Ford en descuento. Llámanos al 407-851-3800 o visítanos en tropicalford.com.